¡Hola! Son las 8 de la noche, la juntada fue a las 5 Fue en el centro cívico Mariloche Voy a estar haciendo una en Buenos Aires Próximamente, así que estén atentos a mi Instagram Decidí hacer el video Abriendo los regalos que me hicieron mis fans Porque la verdad que se pasaron Me regalaron un montón de cosas Y a los que no me regalaron cosas también los amo Gracias por haber ido, se valora mucho Bueno gente, acá están todos los regalos Literal, hay algunos que son para mi y para mi hermano Así que cuando tenga que abrir esos Voy a llamar a mi hermano así los ve conmigo Ahora me voy a sentar, voy a acomodar bien la cámara Y se los voy a estar mostrando Bueno gente, ya estoy acá Y ahora les voy a mostrar todos los regalos que me hicieron ustedes ¡Mil gracias! Son demasiados regalos, en serio No lo puedo creer Vamos a empezar por este A ver, vamos a abrirlo Ay, es una caja No men De Ariana Enriquez Para Lola la mejor, ay te amo Miren, miren lo que es Tipo ahí tiene esto adentro Ay, ay que lindo A ver No men, morí Miren lo que me dieron Ay no, se pasan Que lindo, como amo estos panuelos men Son lo mejor del mundo Hermoso, me encantó Gracias Gracias Serena, te amo Bueno, vamos a seguir con esta Que es de la melería No Me muero Miren esto, ven una taza Ay que tierno, me muero Gente miren, la taza es hermosa Miren, dice Levanta la cabeza princesa Que se te cae la corona Ay me muero Que hermosa Vamos a ver Acá dice Para Loli, te amo La mejor Hay otra cajita Ay me muero A ver No me dice Quien me lo dio Quien me lo dio Pero vamos a ver La cajita Ay Tiene una cartita A ver si dice De quien De Tizi La verdad que Solo más Me cae este super bien Me cayeron bien todos igual Pero mil gracias Ay me muero No, miren Esa si ven Tipo acá cuando la abrís Tiene esto Que dice su Instagram Para la mejor Tu petita Caramelito Es una cartita Re linda Bueno gente Ahora vamos a seguir Con esta bolsita Que es rosita Re linda A ver que tiene adentro Que lindo Miren Son argollas Aritos Hermoso Me encantan Y después tiene A ver un cuadernito Y acá me dio Una cartita De azul Azul Gracias por tu regalo Te amo mucho Me encantó La verdad que te pasaste Hermosísimo Bueno gente Seguimos con esta bolsa Dice De Lucy y Marco Ay me muero Miren Ay que linda Es una latita De un corazón Ay me encanta Re linda Y a ver Tiene un montón No Ay que tierna Después lo voy a leer bien Pero miren Es una cartita Que acá Te pasaste Ay me hicieron Un dibujito This is Nikki Miran me hicieron Un dibujito Que lindo Me encanta Hermoso Ay me muero Miren esto Chicos Hermoso Es de Milu Milu te mando Un mes enorme Gracias Miren es hermoso Dibujas re bien La verdad Me encantó Vamos con otra caja más A ver Esta es Para Lola Te amamos Bueno a ver Vamos a abrirla Ay que tierna Más chupetines No sabes yo amo Los chupetines azules Tipo Es mi perdición Literal Lucy Gracias En serio Me encantó La verdad Que te pasaste Muy linda En serio Gracias Esta me la acuerdo Calico Chicos Porque esta caja Me la dio Una chica Que vino Con una familiar De ella Y nada Me dijo Que se vino De muy lejos Y a ver Vamos a abrirla Es de Pri Pri Mil gracias Ay que lindo Más chupetines Cartitas Memeo Miren lo que dice Benja Es tuyo Benja Sos mío Acá lo dice Arre Bueno gente Hermoso La verdad Que es free Una capa Bueno gente Quiero seguir con esto Esto desde que me lo dieron Quiero abrirlo Literal San 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 Ay que lindo Me voy a quedar sin vos No Miren esto Ay morí Morí Miren esto men Un osito Onda se pasan Mirá esto Una genia No Miren Chupetín Ah no 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 Buen arro Voy a dormir con este osito Sos hermosa Sos hermosa gacha No No me dijo No me dijo el nombre Ay que pena Vamos por esta A ver Para Lola Esto me muero de amor Una genia Alto trabajo se tomó Men Yo también te quiero Caramelos Ay no Una capa Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Mil gracias por este regalito Vamos a seguir con este A ver Gomitas por Lola Esta es una cuenta fandom A ver Loops por Lola Presente a pesar de la distancia Gomitas por Lola Luli.vallich No lo podré Miren lo que es Hicieron carritas por los 70 Miren Instagram Ay no chupetines Luli Te amo Gracias por esta caja Me moriste Solo más Te amo mucho Gomitas por Lola Todo Tu cuenta Todo Te amo Ahora vamos a seguir No esto está pesado De Marto y Lucy Miren esto Miren esto Primero todo ya tiene un unicornio Que llamo los unicornios De Marto y Lucy Abro Miren No 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 Se pasan No 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 Los amo Los amo Mucho Ay esta chica Que me dio esto La amo Miren Men Miren esto onda Se pasó Miren lo que es Onda Entienden el esfuerzo Que le habrá tomado Hacerse esto Una capa Ay te amo mucho Agos Te amo Gracias A ver De Zaira Para Lola Cartitas A ver Hay un regalito Una cajita A ver Ay mi amor Que linda Caramelitos Y un chupetín Ay mi amor Y miren la cajita Que linda Tipo se reforzó también Para hacer la cajita Venga Y también la bolsita Hermosa Ay gracias Y acá hay un par de cartitas Vamos a seguir con esta Esta bolsa Fue la primera que me dieron Me lo acuerdo Calco Fue la primera bolsa Que me dieron Ay hay pins Chicos Que hermoso Amo los pins Que linda Una mascarilla Men Que piola una mascarilla Chupetines Mira a ver Un dibujo Que linda Ay mi amor Miren el dibujo No se si va a enfocar Pero hermoso Agus Gracias Fue el primero Y va me Miren Otro mas Men Amo los panuelos Gracias Se pasan Amo mucho esto Literal Onda Lo voy a usar todo el tiempo Men Esto Acá dentro Esta la vida De las bolsinas Esta todo No Se pasaron Men Yo termino este video Y me voy a morfar Y a ver Hay una cartita A ver Perdón por mi letra No importa la letra De Jasmine Y Martina Ay que tiernas Jasmine y Martina Las amo mucho Men Que lindo Que rico Que todo Bueno gente Después yo me acuerdo Que una chica vino Y me dio este chocolate No dice de quien es Y no me acuerdo Pero Gracias Que el chocolate Re rico Bueno acá hay otro chocolate Que también no me dice de quien es Pero No Mi amor Te quiero mucho Yo también te quiero mucho No me dijiste tu nombre Pero te amo Delfina para Lola Una cartita Bueno después la voy a leer Ah Ocha Pasa su Ay un dibujo Felices por lo siento 264K Te lo mereces Es una de las Ay te amo Gracias Solo más Delfi Le mando un beso enorme Miren Esto ¿Qué? Cuando lo vieron Justis Alta creatividad Abrilo cuando Hagas un Un live En Instagram Abrilo cuando estés triste Abrilo cuando estés aburrida Abrilo cuando grabes Un TikTok Abrilo cuando estés Con una amiga Dale uno Porque son dos Abrilo cuando estés con un amigo Dale uno Abrilo cuando estés grabando para YouTube Abrilo cuando quieras Ay mi vida Te amo Estas gomitas Aumenta el aumento de confianza y autoestima Un chupetín Un chupetín Hermoso Vale Gracias ¿Te acuerdas? Era una chica O dos A ver Ahora me fijo Me dijo No encontramos chupetines Pero te trajimos otra cosa Chicas Gracias Miren Me regalaron una coca Y esta Esta fue un cago de risa Porque vino Y me la dio Una capa Vino Me dio El maldecito este Y yo Se me cayó tres veces La floresta Miren chicos Que creatividad Miren Es así Como un maldecito Que acá tiene una foto mía De una capa Y miren Esto es una rosa Que me encantó La verdad Re linda Y miren Acá el ramo Que sería tipo Una foto mía Que dicen Dolea Maya Sos una capa Alta creatividad Una genia Bueno Ahora vamos a seguir Con lo último Con los últimos dos Que son con mi hermano A ver Mateo Vení a abrir los regalos Vamos a abrir esto ¿Qué es? Oh lleno de papelitos Qué lindo Lola Esto es tuyo Mateo Esto es mío Ay no Una carta Qué linda Déjalo a ver ¿Y esto? ¿Y en Instagram? Mateo Ah creo que este es un regalo De varios ¿O no? Lola Bueno acá Un saludo para Ambi Y para Eli Cabe Ah él se guarda toda la comida Vieron Un vivo Bueno Qué rico Listo Está re pesada Andolean y Mafiud Es que es su canal de YouTube Vayan a seguir A ver Ah morí Hay una banda de comida Miren A mí Men no Qué es Ah la mierda A ver Hay dos de cada Sí Una para cada Es una chica Tipo Millie o Melie No sé Pero Sus Instagram son dos Men Qué capa Unas genias En serio Muchas gracias Muchísimas gracias Terminamos Muchas gracias por todo Son unos genios Y yo me retiro Adiós Así va con todo Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya encantado A mí me encantó Conocerlos Me encantó Todos sus regalos Gracias Solo más Y bueno Si ahorita este video Se puede ver el de Teter Si te van a interesar Todos los meses Así que Suscribete No lo des Activa la camarita Si no te perdés Ningún videos Y nos vemos En el próximo Los amo Chao